Sean bienvenidos aficionados de Hexatlón México, como es costumbre aquí te traemos una nueva noticia, no olvides comentar, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de las últimas noticias. ¿Quién será el eliminado el domingo 27 de febrero? El equipo azul se encuentra más fuerte que nunca, ahora será su turno para tomar la delantera. El camino a la gloria dentro de Hexatlón Odestar no será nada fácil, Los atletas tanto rojos como azules han tenido que enfrentarse a difíciles momentos en esta temporada colosal, tal como lo predijo Antonio Rosique, solo los más fuertes física y mentalmente podrán sobrellevar todo lo que involucra participar en esta edición del reality show. Los atletas han descubierto un lado diferente al que conocían de Hexatlón Odestar, teniendo que enfrentarse a nuevas pruebas y diferentes obstáculos que nunca antes habían visto. ¿Quién es el eliminado en Hexatlón Odestar? Tras un gran camino en otras temporadas del reality show de TV Azteca, en esta ocasión será turno para Ever Gallegos para despedirse de sus compañeros en esta edición de Hexatlón Odestar, siendo uno de los componentes más queridos en el equipo rojo. Sin duda, esta salida afectaría bastante a los integrantes del equipo, dejándolos muy desanimados. El equipo rojo se confió demasiado dentro de las primeras semanas de Hexatlón Odestar, ahora viendo la fortaleza de los azules, están entendiendo que de seguir bajando la guardia, podrían verse afectados a una derrota bastante grave como se vio en la temporada pasada. Los azules no están dispuestos a seguir viendo a sus compañeros salir de la competencia, por lo que ahora están admirientos de la victoria. ¡Gracias! ¡Gracias!